Gracias. 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 Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Benvingut senyor Sotrias. Senyor Guzman. Gracias. Benvinguts tots a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per assistir a aquest seminari sobre noves formes de treball o, dit d'una altra manera, la innovació en els espais de treball. M'he oblidat de saludar la gent de Girona que ens està veient a través de streaming. Molt bon dia des de la distància. Bé, bé, la veritat és que jo soc un obses d'això de les noves formes de treball i si ara estigués aquí el responsable de l'espai diguéssim de l'escola sabria aquesta obsessió. La primera obsessió que tinc des del primer dia que vaig arribar aquí justament era tirar a terra això on estem asseguts en aquests moments, no? Perquè això és una grandíssima demostració d'una manera d'entrendre la comunicació i el treball que està relacionada amb altres èpoques i que no té res a veure amb el dia d'avui, no? Però esclar, tot canvi, la primera cosa que li passa és que necessita diners. I això és sovint el més complicat. Com per exemple una escola d'administració pública, no? Mai hauria d'estar en un edifici com aquest. En la vida hauria d'estar en un edifici com aquest, que és un edifici vertical, que està pensat absolutament. Per al contrari, que és l'ensenyament que normalment és horitzontal, perquè els ensenyaments o són horitzontals o no són, com es veu a qualsevol facultat. Ah, mira, el veig allà, el Guillem. No t'havia vist, Guillem. Doncs, la veritat sigui dita és que els espais, des del meu punt de vista, el que tenen és, justament, reflecteixen les mentalitats de les persones i les maneres d'intentar treballar, diguéssim, o com abordes tu el treball, no? Per tant, és tan important, per dir-ho així, no? Això com pensar o dissenyar un curs concret de formació, no? Perquè les dues coses són igual. Avui, el que està triomfant a tot arreu, doncs són, per exemple, aquí, al carrer Bailen, doncs, n'està ple, doncs, els co-workings, no? Els espais oberts, no? El que no hi ha una diferenciació jeràrquica, perquè la jerarquia no ve determinada perquè tu tinguis una paixera tancada, sinó que la jerarquia ve determinada per altres aspectes, no? Que tenen a veure més amb les competències de les persones, etcètera, etcètera. Per tant, em fa molta il·lusió inaugurar avui això, no? Aquest, i que si pugui, diguéssim, i que es pugui pensar amb ell. De fet, estem intentant tancar un conveni amb institut cert, no? Per tot el que té a veure amb els facility managers, no? Que en definitiva són les persones, el nom aquest, una mica empolós, tot s'ha de dir, no? Perquè tot s'ha de fotre en anglès, no? Per donar-li una mica de relleu, no? Que són els gestors dels edificis, en definitiva, eh? El que vol dir és això. No vol dir del patrimoni, en el sentit patrimonial que tindria aquesta casa, sinó del patrimoni com a patrimoni laboral, no? Bé, en definitiva, només això, eh? Els volia dir això, donar-los la benvinguda i ara li passo la paraula al senyor Sotris. Bon dia, director, moltes gràcies. Directors, subdirectors, treballadors públics, doncs, que esteu avui aquí, que heu tingut a bé venint aquesta jornada. A veure, com sabeu, des del 2013, la direcció general de patrimoni va rebre a l'encàrrec del govern d'afrontar els processos de racionalització dels espais que ocupa la Generalitat de Catalunya per la prestació dels seus serveis públics. Certament, unes determinades circumstàncies són les que van portar, doncs, aquesta decisió, amb un acord de govern del 13, la necessitat de reduir la despesa, d'una banda, també processos de venda, per la conjuntura que hi havia en aquell moment, que va portar a un fet inevitable, que és la reflexió sobre com agrupar, com fer edificis més competitius, i una reflexió en definitiva sobre l'organització. Perquè és obvi que edificis complexos, on diversos departaments o unitats de diversos departaments prestin serveis, en un futur, no són, òbviament, hotels d'entitats, perquè això no podria funcionar de cap manera. I, per tant, fora temerari, no aprofitar aquesta circumstància, la que es va produir el 2013, per reflexionar sobre l'organització, de la feina, per tant, de les formes de treballar i dels canvis que s'han d'afrontar des d'una perspectiva d'una certa modernitat ja en drets uns anys del segle XXI. També és cert, certament, afrontem en un curt mig termini, 17-19, la implantació més gran que hagi fet mai la Generalitat de Catalunya, 46.000 metres de sostre, més 10.000 metres d'arxius i serveis connexes, amb una reflexió interna, encara no acabada, de les unitats de govern que hi han d'anar en funció de les que es quedaran sense seu al llarg dels propers anys, però el propi acord de govern que aprova el programa per aquesta primera fase del nou districte administratiu de Marina, també crea un comitè estratègic d'operacions de concentració. El que vol dir que no afrontem el repte d'una implantació en concret, i contextualitzo quin és l'objecte d'aquesta jornada, sinó de totes les que vindran, per la qual cosa hem volgut encetar aquest procés de reflexió col·lectiva o un procés de reflexió col·lectiva que ens porti a la definició dels millors programes funcionals i organitzatius possibles, d'una manera el més horitzontal també possible, a partir de com han de ser els llocs de treball de la Generalitat de Catalunya al segle XXI, tant en termes de qualitat laboral com en termes de qualitat del servei públic i d'eficiència del mateix, perquè és obvi que tot està interaccionat. Tal com ens interpel·la el títol de la jornada, si estem preparats per treballar de forma diferent, és evident que això ja es fa des de fa uns anys. La tecnologia ens ha impulsat i ens ha portat a una forma de treballar diferent, ens ha canviat la manera de relacionar-nos amb la ciutadania. La tecnologia ens ajuda, però cal canviar molts altres elements per consolidar noves formes de treballar a l'administració. Si volem treballar d'una forma innovadora, més flexible, més cooperativa, ens hem de dotar d'espais adequats, amb layouts adequats, amb organitzacions adequades, i més innovadores que puguin esdevenir palanca de canvis per treballar de manera diferent. Ens acompanyen en aquesta tasca Jones Langlesal, que és una consultora que va ser contractada després d'un procés, òbviament, de concurs i de contractació pública, i avui tenim aquí el seu responsable d'estratègia i workplace i dix anys llibres de treball, el senyor Guzmán de Llarza, que és qui ens impartirà aquesta primera reflexió. Aquestes setmanes prèvies segurament haureu estat protagonistes, perquè molts de vosaltres ho heu respost, aquesta enquesta se forma part d'una reflexió col·lectiva, no només és aquesta jornada, és un procés molt més ampli, haureu respost una enquesta de la qual el 70% dels treballadors públics de la Generalitat a Barcelona, és a dir, dels serveis centrals, van respondre, cosa que ens va sorprendre gratament, el qual vol dir la importància col·lectiva i l'encert de plantejar-ho de manera horitzontal, un procés de reflexió d'aquesta naturalesa. S'han fet altres activitats en paral·lel, alguns haureu tingut notícia o constància que s'ha mapejat l'activitat de llocs de treball tipus a diferents departaments per veure a partir de les rutines laborals ordinàries com s'utilitzaven els espais, també s'han fet entrevistes, etcètera, etcètera. És a dir, amb el rol i amb la dinàmica d'un disseny i d'una reflexió col·lectiva que ens ha de portar, com dic després, a poder fer programes funcionals en relació als edificis que estem afrontant, tant els presents com els futurs. Per tant, jo poca cosa que més em queda dir, només vull contextualitzar que això no és una flor que no fa estiu, sinó que aquesta primera tongada d'activitat de la qual aquesta jornada en forma part anirà seguida d'altres més endavant, resultats per presentar els resultats de la diagnosi que es pugui fer dels espais, la presentació futura de les aproximacions, el catàleg d'espais com els puguem imaginar i, per tant, amb aquesta activitat que des del govern afrontem de fer front a aquest repte, perquè, en definitiva, l'administració de la Generalitat presta serveis públics necessaris perquè la ciutadania pugui huir dels mateixos i la finalitat última de tot govern, evidentment, és fer la vida més feliç a la gent, i això és imprescindible sense un bon servei públic que parteix d'un bon col·lectiu humà que el presti i amb unes condicions òptimes per la seva realització. Jo, simplement, agrair la vostra presència, que és la prova FFN de l'interès, agrair a l'escola que ens hagi acollit per realitzar-la. Per tant, gràcies per la vostra presència i cediria la paraula al senyor Mandellarta perquè pugui procedir. Sigilosament, ens absentarem, ens posarem a la fila U, però t'observarem atentament i et seguirem atentament. Quan vulguis, que us manda. Bé, moltíssimes gràcies per la invitació, per la oportunitat. Jo soc de Zaragoza, mi m'ha de català, és d'aquí, de Barcelona, o sigui que entiendo perfectament el català. De moment no ho parlo, i us vaig a pedir a fer la presentació en castellà. Jo crec que és una oportunitat, efectivament, molt grande la que ens hem d'aigut. Jo crec que este està sent sent un procés interessantíssim, un procés ejemplar, perquè hi ha molt pocs ejemplos a nivell internacional del sector públic invirtint tantos medios, tantos esforços en la definició d'un nou estàndard de treball. Nosaltres, com comentava Francesc, que llevem ja quasi tres meses treballant en aquest projecte, és un projecte que se ens adjudica en dixembre, i vam estar fins a juni elaborant en una primera fase un diagnòstic, és a dir, hem fet una radiografia del espai de treball actual, en el qual ja habéis participat, me imagino que sois conscientes de que hemos llevado a cabo una serie de actividades de medición de los espacios, de ocupación, de diagnóstico etnográfico, hemos hecho entrevistas, hemos hecho encuestas a esa población laboral de casi 8.000 personas, que ha sido un verdadero éxito, y una vez realizado este diagnóstico, lo que vamos a hacer es la redacción de un nuevo estándard de trabajo, de un nuevo estilo de trabajo que no tiene que ver con una cuestión pasajera de modas, de toboganes o de mesas de ping-pong, sino que responde a una realidad mucho más compleja, mucho más profunda, que es un cambio de paradigma que ya ha ocurrido de facto en la sociedad civil, del que vamos a hablar ahora, y que efectivamente, como se ha mencionado anteriormente, pues tiene que ver con una nueva manera de entender la relación entre el ciudadano y la administración pública. Por lo tanto, la voluntad de este proyecto es doble, por un lado, generar el mejor espacio posible para los trabajadores de la Generalitat y, por otro lado, mejorar la relación con el ciudadano, un ciudadano que a partir de ahora tiene que estar en el centro de la fotografía, tiene que estar en el centro de las preocupaciones de esta institución. Por lo tanto, agradecer, de verdad, el poder participar de este proyecto, creo que es un éxito esta convocatoria y, desde luego, para mí es un placer hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona y con el cual estoy profundamente comprometido porque creo que el espacio de trabajo nos define como país, nos define como cultura y creo que eso es cada vez más importante y, desde luego, que insisto, es ejemplar que el sector público tome la iniciativa y se coloque a la vanguardia que es donde creo que tiene que estar. Antes de… o, simultáneamente, quiero… me gustaría que esto fuese un poco interactivo, ¿no? Efectivamente, yo creo que estas mesas acaban siendo una barrera tremenda entre nosotros y eso no tiene sentido, por lo cual, quería hacer una pregunta abierta, no sé si habrá voluntarios, mejor lo acabo señalando, que, por favor, penséis que es, para vosotros, un espacio de trabajo perfecto, es decir, esto es lo que yo entiendo que es un espacio de trabajo ideal, perfecto, ¿qué no puede faltar? ¿Hay algún voluntario que se lance ya a responder? ¿Tengo que señalar? ¿Tengo que buscar un voluntario? ¿Conozco a algunos de los que hay aquí? O sea, ¿puedo elegir a Isabel, por ejemplo? ¿Tornabell, por favor? ¿Flexible, polivalente? ¿Inspirador? ¿Alguien más? ¿Abierto? ¿Con luz natural? Muy bien. Eso lo haremos luego, efectivamente. Bueno, eso es una reflexión muy interesante. Lo haré después, pero si ya puedes lanzar alguna idea, sí. ¿Alguien más? ¿Acogedor? ¿Acogedor? ¿Silencioso? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué hay de interacción? Si habla de actividad, no sé si respecto económico. ¿Economía? ¿Talas? Adaptabilidad, efectivamente. Muy bien. ¿Y el directo obstáculo? ¿Accesible? Por supuesto. Muy bien. Bueno, parece que estamos de acuerdo en muchas cosas. Yo quiero poner un ejemplo de lo que a mí me parece un espacio de trabajo perfecto. A lo mejor algunos lo reconocéis. Esto es el espacio de trabajo del fundador de la revista de Playboy, Hugh Hefner, que tenía su oficina en la cama. Entonces, aparentemente, no salía de la cama durante 24 horas. ¿Verdad? Uno puede dormir, hacer el amor, trabajar, responder el teléfono y volver a dormir. Bueno, digo un poco en broma, pero sí que creo que es una reflexión interesante sobre la flexibilidad que se ha hablado antes. Yo creo que, especialmente gracias a la tecnología y hablaremos de eso luego, lo cierto es que ahora en todos los espacios o casi en cualquier espacio podemos hacer cualquier actividad. La tecnología proporciona una gran movilidad que hace que en un espacio determinado uno pueda hacer un montón de cosas a la vez. Y yo creo que los arquitectos y los diseñadores tenemos que pensar en esos términos, de que los espacios tienen que ser suficientemente flexibles como para hacer un montón de cosas a lo largo del día. Creo que eso es un cambio muy notable. Estas son las cosas de las que vamos a hablar hoy. Efectivamente, esta sesión se ha pensado como una introducción a todo el proceso que se está llevando a cabo. A mí me parecía muy interesante hacer este repaso al contexto de lo que ha ocurrido en el siglo XX en cuanto al espacio de trabajo porque me parece muy importante que todos entendamos que esto no es algo que ha pasado en los últimos dos años ni cinco años que no son ocurrencias que no son modas pasajeras de revistas como digo y de mesas de ping-pong sino que hay una larga tradición que se remonta al siglo XX y a los últimos 30 años especialmente de una industria que se llama consultoría de espacio de trabajo que lo que se ha dedicado es a analizar y a entender cómo se trabajan los lugares y por lo tanto a intentar mejorarlos desde multitud de puntos de vista como ha mencionado aquí una persona antes desde el punto de vista arquitectónico tecnológico y también organizacional. Y creo que es importante entender dónde estamos en el siglo XX precisamente para conocer eso todo lo que ha ocurrido antes de nosotros y aprender las mejores lecciones y proyectarlas hacia el futuro. Hablaremos sobre ese concepto de nuevas formas de trabajo que también es muy difuso del que se ha hablado mucho y que muchas veces se ha banalizado pero creo que es importante entender la complejidad de la definición de esas nuevas formas de trabajo que no solo son arquitectónicas sino que también son culturales. Hablaremos un concepto un anglicismo que es el activity-based working que es entender que todo lo que ocurre en un espacio de trabajo al final tiene que ser satisfecho de diferentes maneras en términos espaciales y luego haremos algunos ejemplos del ámbito internacional de grandes tendencias que me parecen interesantes por supuesto acabando con ejemplos del sector público fundamentalmente europeo del contexto danés-jolandés que creo que son una buena referencia aunque estoy convencido de que los ingredientes que tenemos aquí son desde luego suficientes como para hacer algo igual o más potente que lo que se está haciendo. Y finalmente me encantaría que hubiese un debate entre todos los que estáis aquí porque al final sois los protagonistas activos es decir yo creo que ya se ha visto en algunas de las actividades que hemos hecho como en la encuesta como en las sesiones a lo largo de estas semanas de estos meses se va a hablar muchísimo de cambio de un cambio cultural y yo creo que el cambio empieza aquí empieza con vosotros creo que es un cambio en el que sois responsables y esa responsabilidad que se os ha lanzado creo que es vuestro deber y nuestro deber también recogerla y hacerla vuestra es una responsabilidad compartida esto es un proceso que se ha determinado como participativo como colaborativo hay muchas creo que esta es la primera vez que se hace en la Generalidad y no es habitual normalmente las decisiones de este tipo se toman de arriba abajo digamos como una cuestión casi militar y por lo tanto el trabajador llega el último y se incorpora al espacio y le guste o no esto esto está aquí planificando para futuras implantaciones en los próximos años y se está contando con la opinión y con la colaboración y con la participación de todos vosotros y creo que eso es es importante pero sobre todo creo que es una responsabilidad que tenemos que trabajar entre todos bueno remontándonos no quiero aquí hablar de los egipcios pero sí que ya desde el siglo XIX y XVIII comienzan a aparecer la revolución industrial que cambia completamente la manera en la que en la que se habitan las ciudades y en las que el hombre se relaciona con el trabajo por supuesto a partir de la agricultura y del trabajo en el campo y a partir de la incorporación de la tecnología y de las fábricas y de la industria fabril en las ciudades pues empieza a haber un cambio un paso de la ciudad perdón del campo a la ciudad a trabajar precisamente en todas estas nuevas fábricas fundamentalmente del sector textil en un principio que establecen lo que se denominó la revolución industrial por supuesto son unas condiciones de fábrica que poco a poco con la segunda revolución industrial se van mejorando y empieza a haber otro tipo de trabajo en el espacio de oficina que como tal pues aparece en los años 20 o 30 prácticamente a partir de la de la segunda guerra mundial entramos en la época de la que se ha llamado la tercera revolución industrial la revolución de la información que culmina con la aparición de la informática en los años 80 y 90 y finalmente hay un cambio también muy potente hacia el paso de la información al conocimiento que por supuesto tiene un matiz importante y que se denomina la cuarta revolución industrial o revolución digital que por supuesto que tiene muchísimas muchísimas vías de desarrollo a partir de de los años donde estamos ahora y que cada prácticamente cada 2, 3, 5 años aparecen nuevas tecnologías que hacen que este cambio cultural y tecnológico se haya acelerado de una manera prácticamente impredecible por eso una de las cuestiones que se han apuntado antes la flexibilidad es especialmente relevante porque no sabemos cómo vamos a trabajar en 5, 10, 15 años por lo tanto para no tener espacios obsoletos tenemos que conseguir una flexibilidad absoluta y no estar condicionados por la rigidez de un determinado mobiliario o de una determinada estructura organizacional es importante también destacar las figuras que hay arriba sobre las diferentes generaciones que ahora mismo ocupan un espacio de trabajo creo que por primera vez en la historia en los espacios laborales podemos tener casi hasta 5 generaciones 4 o 5 generaciones diferentes que han nacido en las épocas correspondientes y cada una de las cuales tiene unos determinados requerimientos tanto físicos como ergonómicos como conceptuales y creo que eso también es importante porque el espacio del trabajo del presente y del futuro tendrá que ser diverso y tendrá que ser complejo no podemos pensar solo en las nuevas generaciones que van como con skate al trabajo sino que tenemos que conseguir que sea un espacio verdaderamente inclusivo y por supuesto la accesibilidad que se ha mencionado antes es algo es sine qua non son cosas que ya están totalmente asimiladas entonces esto yo creo que es importante entender que el espacio del trabajo que queremos definir para los próximos años forma parte de todos estos 200 250 años de historia que están culminando en un momento profundamente incierto en el que la única certeza es precisamente esa falta de certeza de que es lo que va a ocurrir en los próximos años para entender lo que ha ocurrido en el siglo XX es importante entender lo que ha sido la teoría del management o de la gestión que muchos de vosotros conoceréis y hubo una serie de pensadores que determinaron empezaron a hacer el management contemporáneo la manera de gestionar contemporáneo el primero fue Frederick Taylor que a través del taylorismo bueno pues empezó a establecer cuáles eran los parámetros de la producción en masa es decir si unos señores se colocan haciendo a unas señoras se colocan haciendo esta determinada labor y entonces al final se pretendía prácticamente que los individuos se convirtiesen en máquinas y hiciesen mediante la ayuda de herramientas tecnológicas en este caso muy primitivas fuesen haciendo sus labores esto es el primer paso de la revolución industrial que pues en el que espacio de trabajo era casi como una fábrica en el que el ser humano era una prolongación de las herramientas tecnológicas fue desarrollado por Henry Ford en lo que se denominó el Fordismo donde se creaba la cadena de montaje es decir una tarea compleja como es la construcción de un coche se dividía en multitud de tareas más sencillas que eran desarrolladas individualmente y de manera lineal es un proceso que a día de hoy se sigue utilizando en un montón de procesos industriales como sigue siendo la fabricación de coches es decir en vez de un coche rodeado de gente montándolo cada una vez simplemente cada persona se especializaba en una sola tarea como es apretar un tornillo como es poner una llanta y con eso se conseguían ritmos de fabricación tremendamente rápidos que consigue fabricar pues un coche al minuto y luego también Gilbreth que hizo esta serie de estudios donde mediante unas filmaciones muy rudimentarias conseguía entender cuál era exactamente la manera en la que se comportaba una persona en este caso alguien que estaba haciendo estaba cosiendo haciendo una labor manual veis aquí al señor Gilbreth con una cámara de vídeo y todo esto lo documentaba con la pretensión de convertir a los operarios en máquinas esto el primer management científico al final lo que trataba era de eso simplemente prolongar la tarea humana dentro de las atribuciones de una máquina y los espacios que se construyeron para este tipo de espacio laboral eran como estos algunos arquitectos muy conocidos como Frank Joy Wright para el edificio de jabones Larkin a principios de siglo donde paradójicamente ya había open plan los espacios abiertos de los que habla mucha gente tienen más de 120 años por eso creo que también esto es una cosa importante que no es algo de la última década no es algo que tenga 20 años los espacios abiertos llevan existiendo más de 120 años lo que pasa que estaban sometidos a una profunda jerarquía en este edificio Larkin como veis abajo estaban las secretarias en el piso intermedio estaban los mandos intermedios y finalmente arriba en la última planta estaba el señor Larkin tocando el piano y viendo como todo el mundo trabajaba con lo cual eso es uno de los grandes engaños que tenemos que entender que el espacio abierto A. no es algo nuevo y B. no basta por sí mismo para conseguir transversalidad e innovación tiene que venir apoyado por un cambio organizacional profundo este espacio como digo era profundamente jerárquico por la propia distribución espacial de los espacios igual que ocurría en otro edificio de Frank Joy Wright para otra fábrica de jabones o de ceras la Johnson Wax donde bueno al margen de por supuesto la belleza de las soluciones constructivas y de iluminación pero sí que bueno ha quedado un poco deslavado pero sí que al final la distribución del mobiliario es profundamente rígida y también estaba condicionado por una gran jerarquía en base a los diferentes niveles que aparecen a través de los pisos luego a partir de los años 50 hay una segunda familia o segunda ramificación de los espacios de trabajo a través de la arquitectura corporativa de las grandes multinacionales fundamentalmente del ámbito norteamericano y bueno el desarrollo de dos tecnologías muy importantes que son la luz fluorescente y el aire acondicionado que lo que provocan son edificios con una planta muchísimo más densa muchísimo más grande donde pues tenemos el deep space la planta profunda donde al final pues con esta suerte de engaño artificial de la luz fluorescente podemos tener espacios de trabajo a 15, 20 o 25 metros de una fuente de luz natural como es una ventana de manera que se reproduce la jerarquía la rigidez del mobiliario que ya hemos visto en otras soluciones con la complicación añadida de que bueno pues la planta casi podía ser infinita como en la película como en la película de Billy Wilder del apartamento que es bueno es muy recomendable y por supuesto que está la estética un poco más sofisticada que todos conoceréis de Mad Men de la serie norteamericana y que efectivamente pues al margen de que estéticamente pues pueda ser muy interesante desde un punto de vista casi historiográfico pero lo cierto es que eran espacios donde por supuesto pues los despachos tienen un enorme tamaño están junto a la luz natural junto a las ventanas y la parte interior de planta profunda pues es para la zona de secretarias una zona jerárquicamente inferior con luz artificial y donde al final se está reproduciendo pues una situación de poder y dominación muy grande son espacios digamos sofisticados aparentemente en cuanto a su componente estética pero que finalmente reproducen una jerarquía muy grande comienzan a aparecer cosas muy interesantes en los 60 que es una época que en el mundo de la arquitectura del diseño es apasionante el burolandschaft que es el paisaje de oficina que desarrollan un par de autores alemanes que empiezan a cuestionar esta rigidez el mobiliario esta dominación esta autoridad corporativa y empiezan a proponer plantas que es verdad que siguen siendo muy profundas por la aparición de la luz fluorescente pero que empiezan empiezan a reproducir como paisajes mucho más orgánicos más fluidos donde aparece abundante vegetación y donde la planta se convierte en un paisaje en un paisaje de trabajo más que en una distribución jerárquica y algunos de los ejemplos que crearon estos dos autores Everhard y Wolfgang como estos de aquí pues empiezan a romper en el caso de la izquierda vemos una planta típica de espacio de trabajo corporativa de los 50 pues con unos buenos despachos junto a las ventanas el mejor despacho en esquina y unos espacios interiores digamos de menor calidad que apenas tienen luz natural o no tienen ninguna en el ejemplo de la derecha y en el del centro pues esa jerarquía se ha roto y se ha propuesto una solución mucho más orgánica mucho más fragmentada donde ya no hay jerarquías donde ya no hay despachos de primera de segunda y de tercera sino en lo que aparece es una red de relaciones mucho más complejas en función de cuestiones que tienen que ver con la labor con la tarea que se desarrolla en ese espacio con lo cual la jerarquía y el poder dejan paso a cuestiones relacionadas con la propia naturaleza de la actividad y del paisaje de trabajo ahí bueno ya veis que es una época que a mí me fascina especialmente porque creo que también es importante conocer la historia y conocer el pasado para proyectarla para aprender de las buenas cosas de las muchas buenas cosas que se han hecho anteriormente en otros ejemplos en Alemania de espacios donde digo donde abunda la vegetación donde se empieza a priorizar la luz natural y donde bueno pues ya la jerarquía comienza a tener una naturaleza mucho más diluida o estos otros ejemplos también en Hamburgo donde empieza a haber programas más variados vemos una bolera aquí a la derecha que creo que es interesante porque se empieza a entender que el espacio de trabajo es algo más que trabajo también es hay aspectos muy importantes de socialización de tiempo libre ¿por qué no? las jornadas se hacen cada vez más largas y por lo tanto el espacio de trabajo tiene que entender que se debe hacer feliz por supuesto al empleado porque la productividad no solo depende de esas cuestiones de management científico de cuántos tornillos pones cada media hora sino de que el espacio de trabajo sea inspirador y sea un lugar al que uno vaya contento por la mañana ¿no? otros ejemplos casi siempre en Alemania de arquitecturas en este caso también del sector público donde hay atención al ciudadano y donde bueno pues esa atención se hace de manera cercana ¿no? donde no hay barreras donde cada vez hay menos jerarquías ¿no? sin embargo en los 60 bueno hay una marca de mobiliario muy relevante que es Germán Miller que propone Robert Prost propone la que se llamó Action Office One que es una serie de mobiliario súper interesante completamente flexible y adaptable en cuanto a altura a las diferentes actividades que uno puede hacer durante un día pues hay un escritorio para trabajar de pie hay una mesa para trabajar sentado hay unas pequeñas cabinas para realizar trabajo de concentración hay estantería es decir esto es una serie de mobiliario y aquella forma parte ya de la historia del mobiliario en general que me parece una solución magnífica que comercialmente no funciona porque es muy cara de fabricar y que finalmente llega a la serie Action Office Two en que Germán Miller cogiendo algunas de las ideas de Robert Prost pues las desarrolla generando este sistema modular adaptable que permite como digo pues generar esta especie de espacios de una cierta intimidad para los empleados para que puedan hacer su trabajo dentro de un espacio abierto el problema es que estas mamparas modulables dieron lugar a lo que posteriormente se llamó cubículo que algunos habréis conocido y que fue como uno de los grandes problemas de los espacios de trabajo durante casi tres décadas y en algunos casos yo sigo viendo cubículos aunque es verdad que en general ya se han erradicado pero esa buena idea del Action Office Two que a mí me parece una solución muy buena porque ves hay una gente que ha colgado unos paneles y está trabajando es decir a priori permite adaptarse a un montón de actividades finalmente en búsqueda de una mayor eficiencia de una mayor utilización del espacio pues acabó reduciéndose más y más desde la foto de la izquierda hasta la derecha hasta prácticamente pues reducir al trabajador a su espacio de dos metros cuadrados donde en este tipo de espacios al final uno tiene todos los problemas de un espacio abierto es decir puede tener problemas acústicos problemas de confidencialidad pero no tiene los beneficios porque cuando uno va andando prácticamente no ve a nadie porque no hay relación porque no hay transversalidad con lo cual el cubículo fue como el momento uno de los momentos más bajos y que yo creo que también hacen que el espacio de trabajo en general pues se haya convertido en determinados sectores en algo asociado a ideas poco atractivas la oficina y de hecho eso se puede ver en un montón de series y de películas que han aparecido en los últimos años donde pues donde la oficina casi se parodia donde se piensa que la oficina es un lugar gris es un lugar aburrido donde uno va a cumplir el expediente y donde pues por supuesto no es inspirador pero se puede hacer poco más que pasar el tiempo yo creo que eso es algo en lo que los arquitectos y diseñadores tenemos mucha responsabilidad y afortunadamente en los últimos años o décadas empieza a haber un interés muchísimo mayor y de hecho en el listado de las preocupaciones de los directivos de las grandes empresas del mundo el espacio de trabajo ya está en el número dos o número tres y es un cambio que hemos visto claramente porque el mayor el mayor bien de las empresas y por supuesto del sector público es precisamente sus empleados yo creo que ese cambio de mentalidad de entender que la potencialidad y la fuerza de una empresa o de una institución son sus empleados es importantísimo y el espacio de trabajo pues tiene que venir de la mano de esa reflexión en los años 70 y 80 sin embargo como digo esto es un montón de movimientos o de tendencias que ocurrieron en esas dos décadas pero sí que hay muchos ejemplos que a mí me parecen muy notables las que he denominado bajo el organicismo o el socialismo se empezaron a crear arquitecturas que tenían en cuenta los aspectos sociales del espacio de trabajo es decir uno al espacio de trabajo no solo va a trabajar sino que también va a socializar es importantísimo relacionarse con los compañeros de trabajo y generar un ecosistema dentro de la empresa que permita a la gente conocerse y encontrar sentido a lo que están haciendo desde un punto de vista personal y desde un punto de vista profesional y en los espacios que hemos visto anteriormente si los repasáis solo hay prácticamente espacio para los puestos de trabajo para las mesas este edificio por ejemplo de Hermann Herzberger en Holanda bueno pues es es un ecosistema de un entramado de pequeños espacios de aproximadamente 30 metros cuadrados atravesados por la luz natural donde se generaban diferentes barrios o barriadas donde los departamentos o las unidades de negocio pues se iban agrupando y había salones había zonas de estar había vegetación había zonas para esparecimiento y creo que a día de hoy es un espacio que sigue vigente y que es francamente interesante ¿no? otros ejemplos por ejemplo en Estocolmo la sede para para SAS que empiezan a utilizar metáforas urbanas ¿no? y como veis pues en la planta bueno se ve o en la fotografía son diferentes ramas diferentes brazos de espacio de trabajo que todos confluyen dentro de una calle una calle central iluminada por supuesto naturalmente con árboles y que es eso precisamente una calle ¿no? y donde aparecen pequeños cafeterías incluso puestos para comprar cosas de a diario y es el punto en el que confluyen todos los empleados ¿no? de manera que por supuesto las diferentes unidades de negocio se organizan en las ramas longitudinales pero todas ellas confluyen dentro de esa calle hacia la salida de manera que a lo largo del día pues hay un montón hay muchísimo contacto y socialización entre todos los empleados y yo creo que es un edificio magnífico a partir de los años 80 y 90 empiezan a aparecer otros intereses y yo creo que lo lo bonito es ver como esos intereses nosotros tenemos que tener en cuenta esos intereses ¿no? no podemos permitir que algo que se hizo en los 80 sea mejor que lo que hacemos nosotros ¿no? porque nosotros tenemos la ventaja de conocerlo y la cuestión de la tecnología y la sostenibilidad empiezan a aparecer en esta época creo que hay ejemplos buenísimos de arquitectos muy conocidos aquí en Barcelona como Norman Foster que en la sede para Willis y Faber ¿no? hace un edificio con una serie de plataformas culminadas o coronadas con un espacio verde no ya por los espacios e instalaciones sino por una gran pradera que se utiliza como veréis ahora en las fotografías todo con una fachada de doble vidrio que permite un aprovechamiento solar mucho más efectivo y este es este es el aspecto del edificio que como digo a día de hoy también también se sigue en uso y creo que bueno pues se convierte casi como en una en la campiña inglesa ¿no? esa foto de la derecha donde la gente parece que está jugando ahí al golf ¿no? y creo que es muy importante apostar por estos espacios de socialización estos espacios sostenibles estos espacios verdes dentro de los edificios ¿no? las jornadas laborales son cada vez más y más largas de manera que los edificios tienen que atender tienen que atender a ello o otro edificio muy representativo de Richard Rogers en Londres el Banco Joyce donde si os fijáis en la planta todas las instalaciones se sacan Rogers es el autor del Centro Pompidou también en París y una de sus estrategias más arriesgadas consiste en sacar las instalaciones de estripar el edificio y enseñarlo tal y como es enseñar todo el equipamiento tecnológico que soporta ese espacio que está presidido por un gran lucernario bañado por luz natural ¿no? es un lucernario perdón es un vacío en el centro del edificio al que vierten todos los espacios este de aquí y que permite pues que desde prácticamente cualquier planta del edificio haya una relación visual con el resto de los edificios ¿no? siempre teniendo en cuenta que el equipamiento la armadura tecnológica del edificio en cuanto a instalaciones en cuanto a aire acondicionado en cuanto a electricidad rodea al edificio y deja las plantas completamente diáfanas y completamente flexibles ¿no? veis la estructura tradicional de un edificio de oficinas tiene el núcleo de instalaciones en el centro junto a los ascensores y a las escaleras y tiene una forma perimetral alrededor mientras que en este edificio todo ese equipamiento de servicios de soporte va en el perímetro y el centro queda completamente diáfano y eso es una de las claves de la flexibilidad ¿no? hacer plantas que puedan ser utilizadas así o de una forma completamente diferente otro edificio muy notable de Norman Foster en Frankfurt es la sede del Commerce Bank que son es un rascacielos es un edificio en altura con jardines colgantes lo veis aquí y esto es de aquí se ve un poquito mal pero las plantas de oficina siempre están entre un jardín y una doble altura de manera que incluso estando en la planta 50 de la planta 70 de este rascacielos uno tiene el acceso por un lado a luz natural a aire natural es decir uno puede salir a un espacio que está abierto y que está lleno de vegetación creo que esto es un lujo y la clave del éxito conseguir que dentro de los entornos que por supuesto tienen que estar acondicionados haya espacios en los que uno pueda respirar aire puro y pueda entrar en contacto con la naturaleza a partir de los años 80-90 hay un movimiento que yo llamo oficina metropolitana donde a partir de también las empresas .com y el desarrollo tecnológico fundamentalmente en Norteamérica se empiezan a utilizar metáforas urbanas para generar espacios de trabajo que sean más sofisticados y que remitan casi a pequeñas ciudades la metáfora de la ciudad para el espacio de trabajo siempre ha sido muy fructífera porque en el fondo cuando estamos hablando de espacios que agrupan a 2, 3, 5.000 7.000 personas son estructuras urbanas son ciudades son pueblos y por lo tanto la reflexión sobre lo que es una calle sobre lo que es una plaza sobre lo que es un parque es muy relevante esto es un ejemplo de Clive Wilkinson en Los Ángeles para una empresa de publicidad pero de donde como veis con una estrategia de containers y de árboles se generan espacios casi de carácter urbano o el famoso Google Plex en Silicon Valley donde donde una vamos un espacio para casi 5.000 personas también se estructura en torno a una red a un entramado de calles y de plazas y luego empiezan a aparecer ideas muy interesantes se ven aquí un poquito mal estas tipologías de espacio de trabajo donde ya se busca algo que vaya más allá de la mesa más allá del puesto de trabajo y empieza a entender que a lo largo de un día se realizan muchas más actividades que por lo tanto requieren espacios diferentes y hablaremos de eso a continuación justo con el cambio del siglo XXI ahí aparece lo que yo llamo la oficina lúdica que en mi opinión a veces ha hecho mucho daño porque se ha convertido en algo banal los toboganes los chistes y creo que el espacio de trabajo sí puede porque no puede ser divertido pero es un lugar muy serio donde se hacen un trabajo muy serio de mucha responsabilidad y por lo tanto creo que no hay que banalizarlo y creo que se ha abusado muchas veces de este tipo de imágenes bueno pues que yo creo que no han servido para la definición rigurosa de un espacio de trabajo y lo han banalizado lo han convertido en algo pues casi chistoso pero bueno creo que también es importante conocerlo y luego algo que ha salido anteriormente creo que en los últimos años ha aparecido un movimiento que no viene de los entornos corporativos sino que viene de la propia sociedad civil que se ha organizado en determinados grupos de emprendedores a lo largo de todo el mundo generando estos espacios de trabajo como red social porque como si conocéis el IMPJAP es decir hay varios hay varios proveedores de este tipo de espacios a nivel global que no solo dan espacio en las ciudades a las que sirven sino que generalmente tienen presencia en multitud en decenas o en de países que suelen ser espacios además industriales que se han regenerado con lo cual tiene una componente urbana que me parece muy interesante porque se buscan espacios diáfanos espacios grandes espacios de bajo coste con lo cual suelen estar en algunas ocasiones en las afueras de las ciudades en ocasiones sirven para regenerar el tejido urbano y a mí me parecen me parecen interesantes porque tienen una componente también de innovación social porque son hubs son lugares donde se junta gente muy diferente es verdad que con un propósito generalmente empresarial o del ámbito creativo pero sí que tejen empiezan a tejer una red a lo largo de todo el mundo casi como la pertenencia a un club de manera que la gente que está en Barcelona o está en París o está en Nueva York puede acceder y son espacios completamente ausentes carentes de jerarquía donde se trabaja en abierto y donde el valor no es tanto el espacio de trabajo como las relaciones que se crecen entre que se tejen entre sí y eso es muy importante el espacio se ha convertido en un catalizador de relaciones entre todos los 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 participantes o los la gente que trabaja en dichos espacios hay otros por supuesto mucho más sofisticados como Nueva York se van agrupando por determinados sectores o estos por ejemplo que empezaron en Londres y se han convertido también yo creo que hay una tendencia clara en los espacios de trabajo hacia el mundo del hospitality hacia el mundo del hotelero porque la cantidad de horas que se pasa en el espacio de trabajo al final hay que proporcionar espacios que sean confortables donde uno pueda tomarse un refresco donde uno pueda charlar porque no creo que esa confortabilidad de la que han hablado antes es fundamental hablaremos luego creo que la tecnología ha invadido nuestros hogares creo que estamos todos mirando el móvil mirando el ordenador en casa y precisamente para conseguir que haya un balance entre la vida profesional y la vida personal creo que hay que arrastrar algo de lo doméstico hacia los espacios laborales porque de lo contrario el trabajo va a acabar invadiendo por completo nuestras vidas y eso no es sostenible por lo tanto creo que esa componente hogareña esa componente confortable de los espacios de trabajo es fundamental y estas redes ya lo están ya lo están implantando y son espacios de trabajo y también son hoteles y también son cafeterías por lo tanto sirven para realizar el trabajo de muy diferentes maneras aquí en Barcelona hay muchos de ellos uno de ellos es Makers of Barcelona por ejemplo que seguro que conocéis y que creo que han que han cambiado la manera de entender el espacio de trabajo de las grandes corporaciones ¿no? pues porque el trabajo ya el espacio pasa a ser un servicio ¿no? pasa a ser que algo mucho más flexible que permite diseñar porfolios de inmobiliaria variados en función de las necesidades de una empresa ¿no? y creo que esa flexibilidad que ya ha salido antes pues es fundamental ¿no? es fundamental en términos de negocio pero sobre todo también en términos de transversalidad y de uso de los propios de los propios usuarios ¿no? o WeWork por ejemplo que también es una startup de origen americano que tiene cuatro años y ya tiene una capitalización de no sé son 14.000 millones de dólares y que se está expandiendo por todo el mundo y que lo que hacen es bueno pues regenerar algunos edificios y convertirlos en espacios de trabajo compartido para gente de diferentes industrias ¿no? y creo que son espacios que sean que tienen un alto grado de personalización por parte del usuario donde uno puede alquilar un espacio pequeño un espacio grande y creo que es creo que es atractivo porque se han convertido ya esto ya no es una oficina esto es otra cosa ¿no? y creo que creo que es importante en cuanto a la comodidad en cuanto al aspecto que tiene en cuanto a los servicios que se proporcionan son lugares mucho más cómodos que se parecen a los bares a los que probablemente pues uno puede ir a cenar o puede ir a tomar un café ¿no? y luego finalmente por supuesto la nueva la segunda hornada de empresas tecnológicas en Estados Unidos tras el fracaso de las .com que quizás estuvo más relacionada con esa oficina lúdica o esa oficina infantilizada y son pues las empresas tecnológicas vinculadas con las tecnologías de la información como es Facebook como es Airbnb que tienen que atraer perfiles de gran de gran de gran juventud y que y para las cuales los valores han cambiado ¿no? en precisamente esta nueva generación de millennials que conoceréis pues se está hablando mucho de que sus requerimientos han cambiado generacionalmente y por lo tanto el espacio de trabajo ha pasado a ser el primero o la segunda de sus prioridades ¿no? y las empresas ahora mismo están invirtiendo pues muchísimo muchísimo tiempo y muchísimos recursos en generar espacios que sean capaces de atraer de atraer el talento ¿no? como pues como Cisco como Airbnb o como Facebook y luego bueno este es el último ejemplo creo que creo que es un edificio que va a suponer un cambio también en la nueva sede de Google en Estados Unidos hecha por un arquitecto danés y otro inglés Thomas Hederwig y que y que se plantea casi como un ecosistema ¿no? es como un manto tecnológico que va a permitir generar una nueva atmósfera dentro de una serie de edificios medio abiertos medio cerrados y que que es un proyecto muy ambicioso y que creo que es interesante y que una vez más se plantea como una metáfora urbana ¿no? creo que la metáfora de lo de lo ciudadano dentro de un espacio de trabajo es muy enriquecedor ¿no? yo creo que estos cambios van ocurriendo en paralelo a lo que ocurre en la sociedad creo que no no son no son modas que ocurran porque sí no son tendencias que ocurran gratuitamente sino que ocurren porque ha habido un cambio que ya ha ocurrido ante nosotros y que ya conocéis y es lo que llamo el cambio de paradigma y creo que ya mencionaba antes en esta mesa creo que venimos de una situación en el siglo XX en el que en el que la palabra jerarquía estaba presente en prácticamente todas las empresas e instituciones públicas creo que es un modelo de abajo arriba de las decisiones que se tomaban arriba e iban permeando hacia abajo creo que es un modelo basado en lo analógico es decir en la presencia es decir usted tiene que estar aquí para trabajar es un modelo estático está basado en el lugar es lo más importante esa especie de territorialidad de pertenencia a un lugar es un modelo individualista es un modelo que lo que prima es la competencia ser mejor que la persona que está a tu lado es un modelo exclusivo porque está solo basado en el trabajo y precisamente establece una división muy clara entre lo que es el trabajo y es la vida personal está basado en la falta de diversidad en lo monolestilístico en pensar que todos somos iguales no se está atendiendo a la diversidad ni física ni cultural ni identitaria y está orientado al producto es decir está orientado a ese management científico que hemos visto antes de principios de siglo entre lo que había que hacer es producir muchas cosas en el menor tiempo posible y yo creo que el cambio el cambio de paradigma es este es pasar de la jerarquía a la red creo que estamos estamos empezando a ver como la organización del ciudadano y del trabajador y en definitiva del ciudadano ya no es jerárquico sino que la tecnología permite el establecimiento de estructuras comunitarias de abajo arriba es decir la tecnología ha dado poder a los ciudadanos para hablar para ser escuchados y para organizarse por supuesto que es un modelo basado en lo digital frente a lo analógico en la flexibilidad es decir precisamente para atender todos estos cambios hay que introducir modelos de flexibilidad a todos los niveles es colaborativo está basado en Compatir se está apostando se está apostando no por competir sino por colaborar por sumar más que por restar por supuesto es inclusivo y ha salido antes el tema de la accesibilidad el tema de la diversidad cultural el tema de las diferentes maneras de trabajar y de entender el propio espacio de trabajo son fundamentales es inclusivo y la conciliación tiene que estar como uno de los primeros puntos en la agenda de cualquier institución o cualquier empresa es muy estilístico como ya he dicho está basado en la diversidad y finalmente está orientado al conocimiento es decir a la eficacia es decir a la transmisión de conocimiento a través de esta red que permite generar innovación y yo creo que esto es un cambio muy importante y creo que en fin de alguna de una u otra manera este cambio ya está ocurriendo por supuesto a diferentes niveles a diferentes velocidades en diferentes ámbitos pero yo creo que es algo que estamos viviendo todos de una manera vertiginosa en los últimos años y como digo fundamentalmente hay un factor hay un vector en el que convergen todos estos factores que es la tecnología fíjate esta foto que ya se me está quedando antigua porque la llevo usando cuatro años pero es lo que es una creo que es una visita una reunión o una en el Vaticano viendo al Papa y en el año 2005 había ese grupo de gente y en el año 2013 pues estaba todo ese mundo viendo con las tablets y con los móviles y creo que este vector de la tecnología es precisamente lo que atraviesa ese cambio cultural del que estamos hablando la tecnología le ha dado voz al individuo le ha permitido colaborar y le ha permitido trabajar en red y esa tecnología tiene que estar formando parte del espacio de trabajo desde un principio todo esto se agrupa dentro de ese concepto tan diverso que son las nuevas formas de trabajo que es no voy a responder sencillamente o fácilmente a qué es una nueva forma de trabajo pero respondiendo a alguno de los temas que ha salido antes creo que estos son las patas estos son los pilares de las nuevas formas de trabajo es decir no se trata de hacer un edificio chulísimo no se trata de hacer unas oficinas chulísimas sino de complementarlas con todos esos aspectos porque como ya hemos visto la planta libre el open plan ya existe hace decenas o cientos de años y por lo tanto las nuevas formas de trabajo tienen que prestar atención tanto al entorno físico como a la estructura organizativa y a la tecnología y a la sostenibilidad y precisamente el proyecto que nosotros estamos llevando a cabo junto con la Generalitat consiste en entender cuál es la mejor manera de definir este espacio de trabajo mediante estos tres pilares y por supuesto ya se ha contratado mediante concurso público un magnífico estudio de arquitectura para hacer alguno de los nuevos edificios y por supuesto que habrá más concursos para definir el espacio interior pero todo eso tiene que venir apoyado por como digo la estructura organizativa y la tecnología es decir de nada sirve estar en un trabajo que pretende ser flexible si uno no tiene la tecnología necesaria para moverse de nada sirve estar en un espacio de trabajo flexible si la estructura sigue siendo profundamente jerárquica por lo tanto esto yo creo que tiene que servirnos a todos casi como lista como agenda estos son los puntos esas estrategias de recursos humanos esos estilos de gestión esa cultura ese compromiso tanto de los empleados como de los directivos todos estos son los factores que tienen que formar parte de un nuevo estándar de trabajo y como digo esto es algo que nos afecta a todos estos son una serie de parámetros que tienen que implementarse y que necesitan de la colaboración de todos los empleados simultáneamente otra de las cuestiones que me parece importante hablar es la movilidad una de las factores que hemos estudiado hace un mes y medio fue el uso que se hacen de los espacios no estamos midiendo la productividad ni la eficacia estamos midiendo como se utilizan los espacios es decir si las mesas se utilizan si no se utilizan como se utilizan si las salas de reuniones se utilizan o no se utilizan si los espacios de reuniones es decir porque al final es necesario observar y medir científicamente el uso que se hacen de los espacios probablemente algunos de vosotros visteis como mandamos un equipo de consultores que iban midiendo la ocupación de los espacios para obtener evidencias que sean capaces de apoyar o de comenzar las futuras decisiones sobre la definición de ese espacio que necesariamente será flexible y esto es un estudio muy conocido de un catedrático inglés de un centro de investigación especializado en espacio de trabajo de Londres Jeremy Meyerson que después de 30 años estudiando los perfiles de movilidad dentro de las empresas y también del sector público ha hecho esta gran esta diferenciación esta gran división que por supuesto tiene zonas intermedias de cuatro grandes perfiles de trabajador dentro del puesto de trabajo el ancla que es el que está más a la izquierda el conector el gatherer que es el colector y el navigator entonces la persona que está más a la izquierda del ancla es una persona que pasa aproximadamente el 70 al 80 el 90% del tiempo en su puesto de trabajo porque la labor que realiza se lo requiere el conector es una persona que está dentro de su edificio pero se mueve arriba y abajo y cambia de sala y está moviéndose el gatherer es una persona que entra dentro y fuera del edificio es decir que realiza pues a lo mejor un 40 o un 60% de sus tareas dentro del propio edificio pero en ocasiones pues tiene que ir a ver a un cliente tiene que ir a una reunión tiene que ir a supervisar un proyecto y finalmente el navigator es una persona que tiene un grado de movilidad altísima que está permanentemente viajando porque es una persona que se lo requiere su trabajo o porque tiene una labor comercial que tiene que estar es decir y yo estoy seguro de que todos que estáis viendo esto ahora podéis más o menos identificar dónde estáis es decir por supuesto probablemente sea entre uno u otro nunca estamos nunca probablemente es difícil encontrar una persona que sea exclusivamente de uno de los perfiles también esto puede variar según las temporadas puede haber épocas del año en el que uno está asignado a un proyecto que implique viajar o estar mucho haciendo labores comerciales otra vez que menos los pequeños iconos los cuadrados que veis ahí es un ejercicio que el profesor Mayerson realiza en las sesiones de análisis del espacio en el que pide a la gente que represente su relación con el espacio de trabajo que es la oficina ese cuadrado es en abstracto tu oficina y tu grado de movilidad lo dibujas de manera que la persona que está permanentemente sentada pues es el punto y el navegador es la persona que sale constantemente y creo que entender esta clasificación es importante porque responde a esa diversidad del espacio de trabajo ya que no todos trabajamos de la misma manera ni nos movemos de la misma manera y como os podréis imaginar creo que la respuesta a cada uno de estos perfiles es diferente es decir la persona que pasa un 70 un 80% del tiempo fuera de su espacio de trabajo cuando vuelve a la oficina pues lo que busca casi es una base busca volver a casa volver a un punto en el que se relacione con su empresa con su institución en la que casi se recargue de los valores para volver a salir mientras que la persona que está 8, 80 o 90% del tiempo en su espacio de trabajo pues sus requerimientos son otros tienen mucho más que ver con la ergonomía con la confortabilidad con la cantidad de tiempo que se pasa y con dividir la tarea en diferentes segmentos entonces este es el análisis que nosotros estamos haciendo y que en unas semanas os podremos proponer los resultados para entender cuál es el perfil del trabajador de esta institución que por supuesto va a ser variado y además estos son unos análisis digamos que sirven como punto base para luego desarrollar futuras implantaciones no son decisiones digamos esto no implica la toma de decisiones drásticas sino que luego se coteja creo que cualquier análisis científico tiene que venir de la mano de la comparación entonces por un lado están las mediciones por otro lado están las entrevistas por otro lado están las encuestas las sesiones de trabajo es decir estamos recopilando información sobre cómo se trabaja aquí de muchas maneras para contrastarlo y proponer diferentes escenarios de flexibilidad dentro de la propia de la propia empresa bueno estos son los ejemplos en función de la grada de movilidad más en detalle y que ya he comentado luego este un concepto que es un anglicismo que es trabajo basado en la actividad responde también a otro hecho importante que es que a lo largo del día se realizan cosas muy diferentes esto es un esquema de un estudio de arquitectura americano que se llama Gensler con los que yo tengo el placer de trabajar y hacen esta clasificación dicen al final lo que una persona hace a lo largo del día se puede agrupar en grandes familias hay momentos en los que uno necesita concentración necesita estar en su ordenador o con un texto haciendo algo que le requiere una alta capacidad de concentración hay otros momentos en los que hay que colaborar hay que reunirse varias personas hay otros momentos en los que hay que socializar y descansar por supuesto y hay otros momentos en los que hay que aprender bien o impartiendo haciendo una presentación o bien recibiendo un conocimiento sobre alguien que va a presentar un servicio nuevo o un resultado sobre algún trabajo y creo que también os pido que hagáis el esfuerzo muy sencillo de pensar que a lo largo de vuestro día hacéis muchas de estas cosas uno aunque pase el 100% del tiempo dentro de la oficina un determinado día no está normalmente ocho horas haciendo lo mismo sino que se hacen bastantes cosas y sobre todo a lo largo de la semana pues hay momentos en los que uno tiene que acabar un informe y por lo tanto necesita concentración pero necesariamente habrá momentos de socialización y si no los hay habrá que buscarlos y eso es otra de las consideraciones fundamentales que hay que muchas veces no se socializa no se descansa lo suficiente porque no hay espacios que lo permitan y eso es algo que nosotros también estamos analizando y por lo tanto este tipo de clasificación nos lleva a la definición de multitud de espacios creo que es importante que un espacio de trabajo tenga una variedad suficiente de espacios un catálogo de espacios que permita que las personas lo utilicen en función de la actividad que están realizando a lo mejor una persona para concentrarse le gusta ir a una cafetería y otra persona necesita estar en un espacio cerrado y completamente aislado pero esa es la variedad de opciones que se necesitan para que luego esa diversidad de usuarios que existen dentro de un espacio de trabajo encuentre precisamente el espacio adecuado y esto es muy importante hasta ahora y creo que lo sabéis la paleta de espacios de la que se disfruta aquí es muy limitada generalmente se ha reducido a tres el puesto de trabajo el despacho y la sala de reuniones eso es lo que nos podemos encontrar en el 90% de los espacios de trabajo a día de hoy pero creo que una de las cuestiones fundamentales para implementar nuevas formas de trabajo y trabajo flexible es precisamente dotar a un espacio de una paleta de espacio suficiente para adaptarse a esas diferentes actividades y es algo que ya ha salido en las entrevistas es una demanda que ya existe y yo simplemente lo que os cuento es que hay una larga o digamos hay muchísimo investigado en este tema sobre la cantidad de espacios que se necesitan por ejemplo cada 100 personas para hablar por teléfono para tener reuniones pequeñas reuniones grandes es decir todo eso nosotros como consultoría inmobiliaria que lleva varias décadas haciendo esto pues tenemos esa información y lo que hacemos es contrastarla con las necesidades y especificidades de cada uno de los espacios de trabajo para conseguir ese mix esa especie de cóctel de espacios que permite que en un lugar se trabaje de manera idónea algunos ejemplos que me parecía relevante traer pues porque creo que es un ámbito en el que están ocurriendo cosas muy interesantes y son como cinco grandes tendencias que creo que están ocurriendo en los espacios de trabajo y de oficinas hay una familia de proyectos como altamente tecnológicos otros que atienden más a las necesidades de las startups y de las pequeños emprendedores los usos híbridos los modelos premium y también los super verde el super green siendo que casi todos estos tienen un poco de todo pues tienen una parte de tecnología y otra parte creo que siempre son tendencias digamos mixtas o híbridas un edificio muy interesante que se acaba de inaugurar en Londres que es un antiguo centro comercial y se ha reconvertido en un espacio para emprendedores donde bueno pues ahí en la cuarta planta hay un espacio abierto con vegetación creo que eso es importantísimo incluso en climas como el inglés que son mucho más malos que el que aquí pues consiguen hacer espacios abiertos en cuarta planta creo que es algo por lo que tenemos que pelear y una vez más pues en la planta de abajo espacios que casi no recuerdan más a un hotel o a una cafetería la confortabilidad la hospitalidad otro edificio que está a punto de acabarse en Dinamarca de usos mixtos es otra de las batallas complicadas tengo que decir por la normativa actual que impide muchas veces juntar uso residencial con terciario con comercial pero yo creo que es importante para precisamente para generar masa crítica dentro de un espacio y no hacer espacios que a las seis de la tarde pues queden absolutamente vacíos creo que es importante llenar con actividad ciudadana los espacios a diferentes niveles otros parques empresariales que están haciéndose en Turquía por ejemplo pues que se convierten casi en hoteles de cinco estrellas otro espacio de trabajo espectacular que hay en China que es una ciudad autosostenible que tiene lagos y que ese consumo cero no consume más energía de la que consigue producir y por lo tanto el balance es cero por supuesto la tecnología aplicada a los últimos edificios que están se inaugurando dentro de un año como la sede Apple en California para de Norman Foster y algunos ejemplos del sector público que me parece muy relevantes y que una vez más y como suele ser habitual vienen de países de la región escandinava o centro de Europa como este es en Holanda si es un ayuntamiento en un pequeño municipio de Holanda y donde pues ya el aspecto del espacio de la atención al ciudadano es completamente diferente está pensado para que los niños jueguen y para que haya zonas confortables esa mesa de centro donde pues los ciudadanos puedan acabar el papeleo que tengan que hacer hay vegetación el aspecto de los muebles es completamente diferente es abierto está lleno de luz natural creo que ya es una dinámica completamente diferente este otro es en Dinamarca y donde bueno pues también vemos que el edificio se cubre o se recubre casi con un manto con un manto vegetal y tiene un gran un gran atrio con esa con esa gran escalera que es un auditorio y donde pues se hacen presentaciones y donde se hacen exposiciones públicas de proyectos a todo el municipio y donde tiene una vocación de lugar de encuentro yo creo que esta rampa de aquí es francamente interesante porque convierte el espacio en un ágora en un lugar de encuentro en un anfiteatro para que la gente se reúne y es sector público y luego este otro ejemplo también en Holanda donde vemos que el móvil es un edificio de los años 70 reconvertido es otro ayuntamiento pero donde la calidad de los materiales donde el mobiliario es francamente cómodo donde invita la colaboración donde vemos esta cabañita de aquí que es para los niños para la gente que va a hacer sus trámites con su familia y pueda dejar con sus hijos pueda dejarlos jugando es decir realmente se está dando un servicio muy positivo y muy amplio al ciudadano y el aspecto que tiene pues ya no son las oficinas grises y las oficinas jerárquicas sino que es un espacio que invita a pasar tiempo a socializar y a estar atendido bueno como conclusiones ya las he mencionado anteriormente pero creo que creo que es importante que entendamos que esto no es una moda que no es una no es una cuestión de ahorros inmobiliarios es una cuestión de responder a un cambio que ya ha ocurrido en la sociedad un cambio de comprensión del espacio de trabajo y que requiere de la participación de todos esto es una responsabilidad que yo creo que es compartida creo que los beneficios de un proceso colaborativo son claros pero creo que también hay que entender la corresponsabilidad que yo conlleva es un cambio que pone al ciudadano del centro que pone al ciudadano como el protagonista de cualquier intervención que se haga en su espacio de trabajo y creo que creo que es importante entenderlo y por supuesto al trabajador de la institución creo que por eso estáis aquí hoy creo que por eso se está haciendo este esfuerzo porque el mensaje es muy claro esto es se ha hecho con y para vosotros y que precisamente esa centralidad del usuario no debe de olvidar la complejidad del ser humano y el carácter inclusivo y el carácter flexible que tiene que tener cualquier espacio para adaptarse a los nuevos tiempos y que como se ha dicho antes este espacio de trabajo tiene que ser inspirador tiene que hacer crecer a las personas y tiene que ser capaz de que la gente se relacione y que la gente se socialice y eso es algo que nos pasa habitualmente a veces uno tiene una persona dos mesas más allá y apenas ha intercambiado jamás una palabra con ellos y por último recalcar que son tres los parámetros que definen las nuevas formas de trabajo la arquitectura la tecnología y la cultura organizativa y quizá en esta última es en la que vosotros tengáis más que decir creo que como he dicho antes el cambio empieza por vosotros y esa cultura es algo que tenemos que construir entre todos para conseguir un espacio de trabajo idóneo pues muchas gracias no sé si queréis si hay alguna pregunta no tan potser per ell però també una mica per totes les persones sí anava a dir no tan potser pel ponent però també com a persona de l'empresa que ens ha d'ajudar a la definició del cadàleg d'espais però també per totes les persones de la sala que puguin participar en els tallers que anirem fent i tot això hi ha dos aspectes que em preocupen que potser són molt més organitzacionals però que hi tindríem molt a dir totes les persones d'aquí a la sala un és intern penseu en les feines que tenim en els nostres espais actuals aquelles persones que potser segons quina definició dels espais poden tenir més mobilitat de treballar amb equip però les altres persones que potser tenen feines més recurrents més estàtiques que potser de vegades no hi pensem tant que no són només aquelles persones que estan a atenció del ciutadà sinó aquelles persones que potser s'està tot un matí entrant factures i que hauríem de saber trobar en la definició del nou catàleg d'espais la manera en què poguessin fer que els espais de les persones que fan feines més recurrents també incitin a la millora a la innovació i per tant que els generin la necessitat de tant en tant de poder parlar amb persones i interaccionar amb persones diferents d'equips diferents perquè la seva tasca que és més recurrent pugui guanyar amb qualitat en base a interaccions amb persones diverses una persona que està entrant per exemple a factures d'un àmbit determinat que potser és molt bo i ara actualment no té contacte amb la gent que està prestant els serveis finalistes que generen aquella facturació i que per tant d'alguna manera pensem això i l'altre que és la interfície entre nosaltres com a administració a veure si ens ho mirarem tot només des del punt de vista d'Indra amb la ciutadania amb la tendència de repensar i cocrear els serveis és a dir com en el catàleg d'espais que hem de definir malgrat que siguem potser una administració de vegades massa distant de la ciutadania moltes vegades ens podem imaginar que una administració local és molt més propera nosaltres també tenim molts serveis que s'han de repensar constantment i que per tant necessitarien de la participació de la ciutadania per a redefinir-los o per a fer processos de cocreació per crear-ne de nous el tema del debat de sempre hem de mantenir els mateixos serveis o els hem d'anar eliminant alguns perquè en base a la interacció amb la ciutadania hem de repensar i crear-ne de nous doncs que en la definició del catàleg d'espais tant per a vosaltres com a consultora com per a tots nosaltres persones implicades tinguem en compte que no només mirem endins amb aquella gent que potser pel perfil de feina pugui tenir unes mobilitats i interaccions pensem també en la feina més recurrent de determinats equips i dos en la interacció amb la ciutadania per repensar els serveis que fem i la cocreació de nous serveis Estoy completamente de acuerdo y también a este debate hay que añadir la cuestión de lo digital y de la presencia del papel y de la tramitación digital que son iniciatives que ya estáis poniendo en marcha por supuesto y que van a crecer es decir estoy convencido de que a lo mejor 15 o 20 años o menos ya no va a haber papel con lo cual o antes ¿no? 5 y la tramitación digital por completo la tramitación digital también hace que esa relación con el ciudadano sea muy diferente y que se reduzca y que cambie estoy completamente de acuerdo en que hay que tener por supuesto en cuenta los perfiles más estáticos también entendiendo que ese cambio cultural empieza por entender lo que es el puesto de trabajo es decir a veces el puesto de trabajo se ha considerado como una extensión de la propia casa y yo creo que eso es algo que hay que mitigar es decir el puesto de trabajo es un lugar al que uno va a hacer un servicio público y por lo tanto tiene que tener en cuenta que eso es precisamente una componente de lo público no hay que territorializarlo y entender que al final tu espacio de trabajo no son tus 3 metros cuadrados sino son 3.000 o 30.000 o está previst como está pasando en algunas empresas que hay gente que cuando llegan a la feina lo que ya es una taula gran ya es conecten al ordinador y hacen la feina esto es bastante importante definir si las personas tendrán un espacio propio no un espacio común y que ya tienes un armario y ahora tú lo ocupas ahora lo ocupa la otra o tienes una taula ahora lo ocupa una ahora lo ocupa la otra esto para mí es bastante importante saber si yo tendré un espacio propio en la zona de trabajo y después con estas nuevas formas que hablamos de trabajo ¿tenéis previst también la posibilidad del teletrabajo que es una cosa que abans teníamos en la Generalitat y que ahora se ha perdido ¿está previst que la gente pugui treballar desde casa? y una última observación has fet un comentario que a mí me ha desagradado que es decir que cada vez pasamos más de tiempo a la feina no esta no es la mea pretensión pasar cada vez más de tiempo de tiempo a la feina esto estoy absolutamente disconforme bueno por tanto voldría si pude ir a responder a estas dos cuestiones te agradezco mucho las preguntas la primera no lo sé estamos estamos precisamente trabajando en ello y entendiendo que es lo que tiene sentido aplicar aquí y que no y yo creo que lo que es importante es sí que dejar muy claro que las necesidades físicas de cada persona en cuanto a su espacio de trabajo por supuesto que serán serán satisfechas lo que pasa que hay yo creo que hay que encontrar un consenso entre un montón de variables un montón de gente que trabaja de diferentes maneras y encontrar que el espacio sea como digo ese lugar de consenso entonces respecto a tu pregunta ahora mismo yo no lo sé no te puedo responder a esa pregunta estamos trabajando por supuesto en parámetros de flexibilidad y ver en qué espacios tendría sentido y en qué espacios no los tendría y eso es algo en lo que estamos trabajando ahora después del análisis ¿estás admitiendo que las personas perdremos el nuestro espacio no 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 pero en determinadas en determinadas áreas en determinadas unidades podría pasar igual que está pasando en otros espacios si eso se justifica por supuesto no 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 les personas que tengamos el nuestro espacio físico a la feina ¿esto es una variable que esteu pensando que pueda desaparecer? yo lo que estoy haciendo es un diagnóstico de la situación de cómo veo que se trabaja aquí y en función de eso haré unas recomendaciones es posible que dentro de esas recomendaciones igual que lo he hecho en otras instituciones y empresas alguna de las medidas sea efectivamente que haya puesto no asignado Porque creo que eso tiene muchísimos beneficios, muchísimos beneficios. Y creo que el espacio de trabajo, como digo, no es una continuación de la propia casa. Creo que es un espacio que es de la institución y que, por lo tanto, se tiene que disfrutar o se tiene que aprovechar de diferentes maneras. Y, respondiendo también a tu pregunta, creo que los puestos no asignados, donde se aplican, tienen muchísimas ventajas. Como es, primero, la reducción del papel. Creo que si uno no tiene un puesto asignado es imposible que traslade el papel todos los días. Y, segundo, hace que la gente se relacione entre sí. También te tengo que decir que los puestos no asignados no se implementan en todo el edificio a la vez, sino que se establecen áreas, se establecen barrios, que a veces son tan pequeños como este rincón de aquí. O sea, que los barrios y las áreas pueden ser de diez puestos de trabajo que se comparten entre diez personas o doce personas. Es decir, y con eso lo que se considera es que la gente se relacione. Esto también tiene muchísimo que ver con cuestiones sobre salud en el espacio de trabajo y sobre movilidad. Es decir, si una persona no se mueve durante todas las horas que esté en el puesto de trabajo, eso no es saludable. O sea, estar sentado todo el día en la misma silla no es saludable. Y una de las maneras de conseguir que haya movimiento y relación entre los empleados es precisamente no asignando mesas. Si se va a implementar aquí o no, yo ahora mismo no lo sé. Probablemente yo, como recomendaciones, igual que he hecho en otros casos, sí que lo recomiende porque creo que tiene muchos beneficios. Y te mentiría si te dijese lo contrario. El teletrabajo. Bueno, la propia implementación de esa política excede mi responsabilidad, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que sí que creo que dentro, pero igual que te he dicho lo contrario, creo que dentro de esta flexibilidad de la que estamos hablando y de este cambio organizativo, sí que creo que es positivo implementar también políticas de teletrabajo en función, por supuesto, de las personas, de los departamentos y de cada una de las situaciones. Creo que es una medida que ayuda a generar este espacio de trabajo flexible. Bueno, sí. Bon dia. Yo no estoy a Barcelona en aquel momento trabajando, estoy a comarques, con lo cual muchas cosas de las que se han dicho aquí no apliquen encara. Lo que quería reflexionar es una cosa, si un dels pilares es el cambio organizativo, pues, ¿cómo está este cambio organizativo? Porque realmente se habrían de hacer muchas cosas, no solo la arquitectura. No es una pregunta para ti. Y dos, si realmente está previsto alguna cosa a nivel de comarques, no solo a Barcelona. Bueno, el estudio que nosotros estamos haciendo es un estudio general para toda la Generalitat. Por eso hemos hecho la encuesta a más de 8.000 personas y la idea es que las recomendaciones que nosotros demos se puedan implementar en los futuros desarrollos de espacio de trabajo de la Generalitat en diferentes áreas, por supuesto. La voluntad de ese estándar, yo entiendo que es ser extensiva a todos los espacios de trabajo en el futuro. ¿Sí? Trabajo en un archivo, básicamente con papel, y la verdad es que me preocupa el hecho de… ¿De que no haya papel? Bueno, claro, el hecho de que el papel se acabe desapareciendo, mi puesto de trabajo en principio debería de cambiar, ¿vale? Porque en teoría ahora se trabajaría digitalmente y me imagino que con el tiempo, si el cambiar de edificio, por ejemplo, es algo ahora relativamente cercano, todavía que desaparezca el papel pasará un tiempo. Con lo cual yo tendría que trabajar de las dos maneras, canto con papel, como digitalmente. Entonces, se tiene en cuenta de que, por ejemplo, mi puesto de trabajo irá cambiando gradualmente. O sea, no es cambiarme de sitio y trabajar en un lugar o en otro más confortable o menos, sino que mi carrera en principio irá cambiando con el paso del tiempo. Porque conforme vaya desapareciendo el papel, mis carreras irán cambiando. El día que no haya papel, yo ya es que haré en una mesa y no necesitaré los armarios para trabajar. Pero si quisiera saber si se tiene en cuenta eso, de que cuando trabajas en un archivo, tus carreras van a ir cambiando gradualmente, no de un momento para otro, o sea, simplemente cambiar de un lado a otro. Bueno, la pregunta es muy interesante. Yo creo que tu trabajo va a cambiar, pero va a seguir siendo gestión documental. Entonces, ahora hay una gestión documental física y luego será una gestión documental digital, para la cual el conocimiento que tú ya tienes es fundamental, pero en vez de hacerlo físicamente, se hará digitalmente. Pero yo entiendo que, por supuesto, tu trabajo cambiará, pero probablemente no de manera tan sustancial como nos podamos imaginar, porque esa gestión de cómo se ordena, de cómo se recibe, de cómo se digitaliza y cómo se almacena, el conocimiento que tú tienes es fundamental ahora y en el futuro. Y, por supuesto, tu puesto de trabajo cambiará, pero la labor y tu conocimiento serán igualmente, en mi opinión, de relevantes. Y, por supuesto, que esa consideración sobre el espacio de archivo que se tiene ahora y el espacio de archivo que se va a tener en un futuro está sobre la mesa, porque hay una tendencia clara y un mandato claro a la reducción del papel. El papel, luego hay que hacer un análisis de ese papel. Hay papel que se puede destruir, hay papel que se puede digitalizar, hay papel que por imperativo legal hay que mantener X años. Es decir, hay muchos tipos de papel. Hay papel no solo uno. Hay cinco, siete, diez tipos de papel y cada uno de ellos tendrá una solución. Y, por eso, decía que habrá mucho papel, que hay un tanto por ciento del papel del cual será imposible desembarazarse porque por imperativo legal o por cuestiones de propiedad. Entonces, tu rol entiendo que cambiará, pero seguirá siendo gestión documental. Y, por supuesto, esa flexibilidad de la que estamos hablando tiene que ver con eso que digo, con lo que acabas de definir muy bien, que es que las profesiones, además, van cambiando cada dos, tres, cinco años. Y más que van a cambiar. Aquí tienen el micrófono. Hola, bon dia. Volia preguntar en relació al tema del soroll o silenci. Els espais diàfans, efectivament, permeten la comunicació, però alhora també interfereixen. Es resol només arquitectònicament o també hi ha d'haver un canvi cultural? O la cultura intervé en el tema arquitectònic? La pregunta es muy buena y tú misma la has respondido. Hay dos maneras de atajarlo. La primera es la arquitectura y la segunda es la cultura. La arquitectura, y vienen de la mano, porque, por supuesto, hay que buscar materiales fonoabsorbentes y arquitecturas y geometrías y acabados que permitan que esa reverberación del ruido se mitigue. Pero más importante que eso, me atrevería a decir que es el cambio de cultura soportado por los espacios determinados. Es decir, ahora mismo, en el espacio en el que tenéis, para tener una conversación telefónica, os vais a la escalera, ¿no?, donde no hay cobertura, o vais al pasillo donde tampoco hay cobertura, os quedáis en el puesto de trabajo donde acabas molestando a los demás. En los nuevos espacios, muy previsiblemente, habrá un tipo de espacio de tamaño reducido, por supuesto, aislado acústicamente, donde uno pueda meterse a hacer una llamada de teléfono o para tener una conversación entre dos personas, por ejemplo. Entonces, es una suma de arquitectura, es decir, tener esos espacios, y dos, que culturalmente, y es algo que trabajaremos en los grupos de trabajo, se establezca una especie de normas de comportamiento de cómo se puede uno comportar dentro de ese espacio, de qué cosas se pueden hacer y qué cosas que no se pueden hacer. Y es algo que también está abierto a la definición entre todos. Es decir, oye, pues cuando uno tenga una conversación telefónica, se levanta y se va a esa sala y la utiliza. Entonces, esas nuevas reglas de comportamiento es algo que definiremos entre todos y que son tan importantes o más como el espacio arquitectónico y los materiales que se empleen. ¿Esto significa que cada persona tiene un móvil de trabajo? A mí me gustaría. Porque, claro. Yo lo voy a recomendar. Hablamos de llamadas de trabajo, no hablamos de llamadas personales. Yo voy a recomendar móvil, tableta y portátil. Lo digo en serio, yo lo voy a recomendar. Porque creo que, efectivamente, creo que este es un punto importante, porque creo que el nuevo espacio a vosotros os va a suponer una responsabilidad. O sea, es un esfuerzo, es un cambio, ¿verdad? Es una nueva manera de comportarse. Y creo que todo eso tiene que venir reforzado por un apoyo tecnológico. Por supuesto, dentro de la austeridad que tiene que imperar en el sector público. No es cuestión aquí de tener, ¿no? Pero, respondiendo a tu pregunta, creo que sí. Creo que es muy importante apoyar. Porque, además, el teléfono fijo en las mesas es una de las anclas vinculadas al puesto de trabajo estable. Es decir, es tu teléfono con tu extensión, con tu tal. Si sigues teniendo eso, bueno, por supuesto que la extensión se puede cambiar, pero estás poniendo trabas a esa flexibilidad. Entonces, entiendo también que se habla de trabajar con portátiles o no. O van a haber una estación fija en los puestos de trabajo. Dentro de las recomendaciones que yo voy a ver, excepto casos muy concretos de empleados que tengan que tener un software y un equipamiento especial, desde luego que yo recomiendo que se trabaje con móviles, con portátiles. ¿Con portátiles personal o portátiles de la empresa que se deja? Eso es. ¿Que se deja en el lugar de trabajo? Eso es la pata de tecnología que yo he mencionado. Es decir, hay que tener una arquitectura adecuada, hay que tener una cultura organizativa adecuada y, por supuesto, la tecnología tiene que permitir que uno se mueva de manera flexible. Si no, estamos haciendo un pan con unas tortas. ¿Y en el caso de este trabajo, el congreso de la corte lección o la parte de tu trabajo, estás llamando, ¿cómo estaría? Por el cliente. Por supuesto. Para determinados trabajos que requieren una constante atención al público o hablar por teléfono, hay un tipo de mobiliario especializado que es un poco más aislante y que genera un entorno donde se puede hablar de una manera más discreta y más confidencial, por supuesto. Eso se responde con el mobiliario y también con la distribución espacial. Hola, mi pregunta… Buenas. A mí me preocupan los riesgos ergonómicos y psicosociales a los que podrían estar expuestos los trabajadores y de cara a estos nuevos espacios. Por eso, pregunto, ¿en la propuesta que vais a hacer, vais a tener en cuenta o vais a establecer algún tipo de conversación con los responsables de prevención de riesgos de los diferentes departamentos o va a ser una propuesta unilateral que después, como muchas veces pasa, luego se ejecuta y es donde hay que rectificar porque no se cumple la normativa de prevención de riesgos o pueden haber problemas? Por supuesto. Isabel quería hablar, pero vamos, por supuesto que sí. Querías comentar. Perdón, no, yo quería comentar que de hecho en lo que ha comentado Guzmán que se ha hablado con personas determinadas de diferentes perfiles, con personas de prevención de riesgos se ha hablado justamente para tener en cuenta este factor y de hecho ya se han escogido esas personas dentro de otros colectivos para tener en cuenta el factor prevención de riesgos. Esto al margen de que hay grupos de trabajo por temas específicos y hay un grupo en el que, de arquitectura y espacios, en el que está personal de prevención de riesgos. O sea que se tiene muy presente. Hola. Dins de la Generalitat hi ha un col·lectiu important de gent que es dedica a l'atenció al públic continuat i estan tot el dia, tota la jornada laboral, bueno, parlo específicamente de les oficines de treball, que estan tot el matí atenent al públic continuadament. ¿Cómo se enfoca el lloc de treball? Porque no es el mateix que una gran seu. Por supuesto. Bueno, pues ahí hay una cuestión fundamental en lo referido al mobiliario, que sea, por supuesto, ergonómico, pero que también sea adaptable. Es decir, creo que es muy importante incluir un tanto por ciento de mobiliario que sea adaptable a la altura, a los requerimientos físicos, a la ergonomía, para que ese puesto de trabajo en el que se pasan especialmente muchas horas, a veces en una posición incómoda, sea adaptable al perfil de la persona que va a cumplir ese trabajo, por supuesto. O sea, es flexibilidad en el mobiliario y adaptabilidad. Sí, pero en relación al público, al que está atendiendo, de la atención de los trabajadores, tiene mucha presión a la seguridad y al tener una cierta distancia entre el público y el que está atendiendo, en relación a este sentido de relación con el público, ¿qué se está estudiando? Bueno, pues eso se está trabajando también con los Mossos y, por supuesto, hay un protocolo de seguridad dentro de la atención pública que tiene que ser observado, por supuesto. Sí, sí, sé que hay conflictividad. Vale, una más, me dicen por aquí. Hola. ¿Cómo enfocáis el hecho de que la administración de por sí es muy jerárquica? Entonces, todo el proyecto en cuanto a arquitectura no es, pienso yo, tan problemático, es más tema de recursos, tema de tecnología tampoco, pero el tema de cultura organizativa, cómo se trabaja en una organización en la que se quiere, se ve como una pérdida de control o una pérdida de costumbre, hay esta manera de funcionar que es muy jerárquico, cómo pensáis trabajar esto. Bueno, pues lo cierto es que el hecho de que estemos hoy aquí hablando de eso, el hecho de que estemos debatiendo entre todos la definición de ese nuevo espacio, ya es un mensaje que viene de los cargos directivos a cargo del espacio de trabajo. Es decir, yo creo que existe ya una voluntad ejemplarizante de empezar por reducir esa jerarquía, porque si no, no estaríamos aquí, no estaríamos debatiendo esto. O sea, que ese cambio no creo que haya ocurrido a todos los niveles, por supuesto, pero sí que los órganos de decisión que tienen que ver con el espacio de trabajo, es decir, patrimonio, sí que ha dado un mandato de que estas cosas tienen que cambiar y, por lo tanto, ese es el proceso que estamos abiertos. No va a ser fácil y quien más privilegios va a perder son precisamente los altos directivos. ¿Por qué? Porque, indudablemente, si toda esta búsqueda de una mayor horizontalidad tiene que ver con reducir la jerarquía que se manifiesta en el espacio. Pero es un mandato que ha venido precisamente de esos niveles y que nosotros estamos llevando a cabo en este proceso. Bueno, pues habrá más sesiones, ¿no? Tenemos las fechas ya, querías acabar. Si se'm sent, breument, per tancar, perquè no s'aixequés el Guzmán i quedés la cosa així una mica orfa. Jo t'agreixo, suposo que tothom t'agreix l'excel·lent exposició, molt didàctica. Aquest document el penjarem, és a dir, podeu consultar, serà consultable, tot i que és un document divulgatiu, no propositiu, però sí que reflexiona i contextualitza el que estem començant. És una fase de diagnòstic, i ho dic per respondre a moltes de les qüestions que eren molt concretes en relació a llocs de treball concret, però que no tenen en aquest moment, diguem-ne, una resposta. Tot i que, evidentment, la diagnosi, i després de la diagnosi de les propostes, seran homologables en com s'estan plantejant les qüestions en altres corporacions públiques i privades. L'any 2017, el 16, el 15, i d'aquí cap endavant, el 20 i el 30. Heu de saber que, evidentment, també responent a algunes de les qüestions o de les preocupacions, això és un projecte que l'està impulsant una unitat directiva, perquè és qui té l'encàrrec del govern, d'acord amb el decret d'estructura, però que no és un regne de taifes, ni molt menys. Això s'està treballant de manera horitzontal, amb els directors de serveis de la majoria de departaments i amb les unitats directives, direccions generals, implicades en tota la gestió de tot el que us preocupa, és a dir, atenció ciutadana, funció pública, arxius, responent a la preocupació sobre l'arxivística, també les noves tecnologies, el CETITI, etcètera, etcètera. Per tant, és a dir, és un procés d'una certa complexitat, en el qual, curiosament, el més senzill de tot és l'edifici que ens estan construint, que és un edifici magnífic, que si un dia aneu per a la zona franca i entreu als barris de Marina, el veureu, és un edifici espectacular des d'un punt de vista tecnològic, però això, diguem-ne, defen el seu xup-xup. El complicat és el contingut d'aquest edifici, com s'organitza la gent, com s'organitza el treball i, clar, això afecta moltes unitats directives del govern, el personal, els sindicats, a moltíssima gent. En aquest procés estem i aquest és el procés que acabem de començar i, per tant, darrere d'aquesta jornada, a mesura que això vagi avançant, ni n'hi haurà d'altres. Jo només volia dir això. En qualsevol cas, insisteixo, gràcies pel vostre interès i per haver vingut i gràcies al Guzman per la seva excel·lenta exposició. Gràcies a vosaltres.